Estamos de vuelta mi gente Hoy les estoy trayendo un 2007 Nissan Máxima Y les voy a enseñar como cambiar los amortiguadores Voy a cambiar los amortiguadores nuevecitos de enfrente Para eso necesitamos levantar el carro Levantando el carro Vamos a cambiar los amortiguadores Porque estos amortiguadores definitivamente ya no nos sirven Y los vamos a cambiar ahorita Para eso necesitamos quitando la llanta Bueno a mi Me enseñaron cuando quitaba la llanta La llanta la meto abajo Por si el carro se cae Por si el gato no hay nada que el gato se caiga La llanta la sostiene Yo tengo la llanta ahí de abajo Y ahorita vamos a empezar a desarmar aquí Para poder quitar Todo, hay que quitar los tornillos Tienen que quitar el seguro de aquí Este, quitar la tuerca de aquí Y de ahí ya cambian los amortiguadores Quitamos el seguro de aquí con unas pinzas para arriba Lo sacamos, metemos la manguera Y sacamos la manguera de ahí Sacamos esta otra manguera Solo va prensada Esta otra también solo va prensada Ya que se hayan sacado las dos mangueras Pues ahorita vamos a quitar las tuercas de aquí Con un 19 creo que va a ser 19 y 17 17 17 aquí Y 19 aquí Bueno mi gente yo le puse la pistola con el dado 19 ahí Y una llave aquí Y afloja Ve y afloja ya Ya salieron las tuercas Ahorita vamos a sacar los tornillos Pero necesitamos sacar este primero Y lo vamos a sacar Es un 17 de ahí Bueno ahora le puse un gato En la parte de aquí abajo Porque le pongo un gato ahí en la parte de abajo Porque a veces cuando se baja todo El cibillón se zafa de allá Y entonces aquí lo sostiene Entonces ahora nos venimos para arriba Y aflojamos los tornillos 14 estos Aquí ustedes ven Son tres tornillos 14 Yo le voy a dejar solo uno Lo aflojamos Y ahora nos vamos para abajo Para poderlo sacar Ok aflojando los 14 de arriba Y les digo Ahora ya lo sacamos Porque ya lo estrabamos de aquí Ahora se saca Miren Mi gente Hoy lo vamos a poner aquí Porque vamos a cambiar el amortiguador En una de estas partes Ahorita que están nuevas Una de estas nuevas La vamos a agarrar Y la vamos a poner en esta de aquí Entonces mi gente Hoy le ponemos aquí Vamos a apretar los amortiguadores De los lados A modo de que el resorte No se estire Y ya me debe Este puesto ahí en el resorte Vamos a aflojar el tornillo de arriba Para poderlo cambiar Entonces lo aflojamos El tornillo 17 Que va aquí arriba Y esto lo levantamos Primero todo completo Así como está Y ahí levantamos esto Ya nos va a quedar así Como está Entonces ahora que ya está así Vamos a tener el otro listo Que vamos a poner Vamos a tener el otro listo Que vamos a poner ahí Y pasamos el resorte De allá Para el nuevo Y listo Entonces ahora metemos La base de abajo Con el hule Y ponemos La base de arriba Y le ponemos la tuerca Y ahorita Y ahorita vamos a poner El 19 Para apretar Y ya poder quitar Las bases del rededor Ya una Vez que está puesto Ahora empezamos a aflojar Un lado por lado A modo de que vayas Tirando el resorte En su lugar Y así nos quede bien Entonces mi gente Ya le quitamos esto Y ya está apretado arriba Tienes que apretar antes Primero aquí Y después quita Y ya lo tenemos armado Listo para volverlo a poner arriba Ahorita lo vamos a volver a poner Ok Ya lo tenemos metido ahí Lo vamos a meter Tiene que entrar primero En los tres tornillos Aquí primero Y entrando en los primeros Tres tornillos Y abajo lo más fácil Ok mi gente Poniéndole los tornillos Aquí arriba Les digo Hay que poner los tres Ahí están los tres Entonces ahora Quedó así torcido No se preocupen por esto Porque ustedes van a agarrar Un desarmador Y le van a dar vuelta así Con el desarmador Le van a dar vuelta A modo de que llegue Ya me ves Si ha llegado Lo dejan ahí Y lo ponen en su lugar ¿Ve mi gente? Entonces ya le he metido Desarmador aquí Y le di vuelta Yo ya lo tengo en su lugar Yo ya lo tengo en su lugar Como ya está en su lugar Ya está todo normal Ahora Vamos a ver Cómo meto Hay que sacar esta varilla Por el otro lado Antes de ponerlo Entonces mi gente Ya metemos los tornillos Los tornillos van a entrar suaves Mueves esto Y metes el tornillo Esto va aquí Este otro va aquí atrás Este va aquí Y te ponen el segurito Que quitamos Los tuercos Y ponemos la barra esta Ahí Pero vamos a apretar Este primero Entonces con la pistola Ya apreté los 14 Ya está listo Ahora nos vamos Por aquí abajo No sé en qué lugar Me estarán viendo Pero Aquí en Texas Está bien Bien caliente Entonces ya poniendo Eso de aquí Pones el 19 Y la apretas de vuelta 19 Bueno una vez Que ya está puesto este Entonces Ahora Vamos a poner Esta Base aquí Pero para eso Necesitamos subir El amortiguador Para arriba Lo más que se pueda Y vamos a poner El gato abajo Donde lo teníamos Y lo vamos a subir Subiendo ustedes Esta con el gato Entonces va a subir El amortiguador Para arriba Ve como se ha juntado El amortiguador Entonces ya lo pueden Meter este aquí Y ya lo tengo metido Listo para apretar Entonces ahora Lo vamos a apretar Con una 17 Apretando esto Nos queda ahí Entonces ya que nos quedó ahí Pues ahora vamos Llegó el trabajo del gatito Porque el gatito ya Nos ayudó Por ahora les digo Que necesitamos un gato ahí Por eso necesitamos un gato Ahora solo le metemos El gatito aquí De esta manera Le pegamos unos golpes ahí Y ahí va a quedar Entonces mi gente Ya poniendo el seguro Ya poniendo todo Ya estamos listos Para poner la llanta Y ahí quedó mi gente Ya quedó armado Así es como se pone mi gente Ok mi gente Ya he puesto La llanta Ahí nos quedó Ahí ya está terminado Ahí se los dejo 2007 Y esa máxima Como poner el amortiguador De frente Ahí se los dejo Mis amigos Suscríbanse Si encuentran muchos videos Como el loco Frank Super Frank Denle like Y ahí van a seguir viendo Más videos A la próxima Cuídense mis amigos